Hola que tal amigos de ND, yo soy Adrián Bernal nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a realizar un diseño muy juvenil con técnica de vitral y la cover. Espero que te guste, acompáñame. Vamos a hacer la preparación de la uña natural básica. Recorremos cutícula con nuestro empujador de metal. Con el otro extremo vamos a raspar el perigio, siempre de cutícula a punta. Con nuestra lima la cover de grano 150-150 vamos a limar solamente el contorno de la uña para eliminar la célula muerta. Con nuestra lima Diamond Buffer vamos a retirar el brillo de la uña para eliminar toda la célula muerta. Vamos a retirar el exceso de grasa y nuestro la cover tenga una buena adherencia. Retiramos el polvo. Y vamos a sanitizar con la cover solution. Vamos a aplicar Q-Bond para reforzar nuestra adherencia. La cantidad de Q-Bond debe de ser mínima para que el producto tenga una buena adhesión. Aplicamos Q-Bond. Vamos a aplicar ahora una capa muy delgada de precolor. Se aplica de una manera intermitente, siempre de cutícula hacia punta. Primero en el centro. Seguido de esto cubrimos laterales. Siempre evitando tocar la cutícula. Una vez aplicado introducimos el lámpara LED por 30 segundos. Vamos a aplicar ahora una capa del color Photoshop cubriendo completamente la uña. Lo vamos a hacer de la misma manera. Siempre de cutícula hacia punta. Ahora vamos a realizar una técnica de vitral con nuestros geles La Cover. Vamos a utilizar el color Mint Cake, el color Pretty y el color Tattoo. Con un pincel para mano alzada vamos a tomar el color Pretty. Y vamos a dibujar o a simular una flor. En la esquina, realizando pétalos básicos. ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en la Absolicaz-Penforme. Tomamos ahora el color tatú y vamos a realizar nuestro pequeño vitral rellenando las partes que están en blanco comenzamos con triángulos y podemos realizar cualquier figura que se nos ocurra sobre nuestro diseño del ángulo el espacio que queda en blanco lo vamos a rellenar con el color mint cake lo vamos a introducir en nuestra lámpara de led por 30 segundos vamos a aplicar ahora una segunda capa de nuestros colores la cover sobre el diseño ya realizado para darle una cobertura más completa y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar un poco de pintura acrílica negra para delinear y resaltar nuestro vitral. Con un pincel para mano alzada comenzamos a delinear todo el contorno de la división de colores que tenemos en nuestro diseño. Gracias por ver el video. 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 La aplicación es muy suave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.